¿Qué pasa? No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Si miras mi asociérico, si notas que tengo sueño Si piensas que estoy cansado, tal vez un poco fatigado No estoy muerto, simplemente estoy cansado Simplemente he dejado de respirar Y ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver Mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente Estoy cansado de vivir La vida así, estoy en crisis No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Simplemente He dejado de respirar Y ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver Mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente Estoy un poco cansado Ah, pobres de los rucos Ellos no lo pueden entender Que soy un chavo de onda Y que me paso el rojo en rojo Me gusta soltarme la dreña para andar en el rol Es decir, las letras y unas rolas de los rol He visto, siempre me visto de mi espía Cuando a las soñadas voy Yo soy un chavo de onda Y que me paso el rojo en rojo Ah, pobres de los rucos Ellos no lo pueden entender Que soy un chavo de onda Y que me paso el rojo en rojo Y que me paso el rojo en rojo en rojo Y que me paso el rojo en rojo en rojo Voy a intentar una tonada Que se parezca a Pink Floyd Una dulce carcajada Ahogada Ahogada en humo y alcohol Lo que pasa es que es solo un mal rock and rollero Él es solo un mal rocanrolero Con las palabras amontonadas Hebreas, locas Él no respira, fuma Él no come, bebe Él no vive, muere A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad Un impacto sería fatal Morir así sería inusual En un joven no es normal Mi vida está en mis manos Y un descuido sería mortal Veo un camino en mi vida No sé a dónde va No sé a dónde va Voy a acabar esta tonada Que es la canción de un perdedor Esta dulce carcajada Y cantar el último rock Lo que pasa es que es solo un mal rocanrolero Él es solo un mal rocanrolero Con las palabras amontonadas Ebreas, ebrias, locas A esa gran velocidad A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad Un impacto sería fatal Un impacto sería fatal Un impacto sería fatal Un impacto sería fatal A esa gran velocidad Un impacto sería fatal